El día de hoy a través de Bean Boxing, ahí viene. Y la OMB, Presidente Francisco Valcarcel, Supervisor, Profesor Rafael López Santos. Ahora presentando a los jueces, de Bayamón, Puerto Rico, César Ramos, de Venezuela, Jesús Cova, y de Puerto Rico, Luis Ruiz. Y el referí de Puerto Rico, Ramón Peña. All right, fans, here we go with the main event of the evening, 12 rounds of boxing for the WBA and WBO Flyweight Championship of the World. Bien, amigos, esta es la pelea estelar de la noche. 12 asaltos por el campeonato mundial. AMB y OMB, peso mosca. Y ahora, damas y caballeros, publico presente, y aficionados del todo el mundo, en vivo, desde Puerto Peñasco, Sonora, México. It's showtime. Introducing to you first, the challenger on my right, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with green trim. He weighed in at 112 pounds, presentando al retador en la esquina azul, vestido en calzoncillo negro con franja verde. Tiene un peso de 50 kilos, 800 gramos. The former WBA Flyweight Champion of the World, currently is ranked WBO, WBA number three contender, with a record of 39 wins, five losses, one draw, 28 wins coming by way of knockout. Con un record de 39 victorias, cinco derrotas y un empate, tiene 28 ganadas por la vía del knockout. Clasificado número tres, mundial OMB y AMB, aquí está el ex campeón mundial peso mosca de empalme, Sonora, México, Hernán Tyson Márquez. And his opponent, across the ring on my left, is the defending champion, fighting out of the red corner, wearing white trunks. He weighed in at 112 pounds. Y su oponente, el campeón, en la esquina tecate roja, vestido calzoncillo blanco, pesando 50 kilos, 800 gramos. Tonight, making his sixth world title defense, he holds the WBA and WBO Flyweight World titles with a record of 32 wins, two losses, 23 wins coming by way of knockout. Tiene un record de 32 victorias y dos derrotas, con 23 ganadas por la vía del knockout. El campeón mundial OMB y AMB peso mosca, aquí está el orgullo de Puerto Peñasco, Sonora, México, Juan Francisco, El Gallo Estrada. Podemos desalojar, vamos a desalojar el ring, por favor. Bien, muchachos, ustedes son dos profesionales, ya recibieron las inclusiones de sus respectivos camerinos, ¿ok? Recuerden protegerse en todo momento y respetar mis comandos, ¿ok? Choquemos guantes y que Dios les bendiga a ambos. Se llegó la hora, se llegó la hora, todo listo, ahora sí, una realidad este combate. Usted lo vive, lo goza y lo disfruta a través de BIM Boxing, como todos los sábados, sábados con lo mejor del mundo del boxeo, en especial del boxeo mexicano. Ya me entró el frío tú. El terrible se comenzó a poner nervioso ya. Nervioso, ahí está el Gallo Estrada, estira los músculos y ahí está, arrancamos ya la gran pelea de esta noche. Juan Francisco Estrada, el campeón, mosca, doble campeón, enfrentando al Tyson Márquez. De blanco los pantaloncillos con colores a los costados del Gallo, negro y verde para el Tyson Márquez. Vamos a ver, terrible Morales, porque es una pelea que se ha vendido durante mucho tiempo, se espera la explosividad. No sea pobre, tranquilo, terrible, que todavía falta una eternidad, vamos comenzando, tranquilito. Tómese una pastillita ahí para los nervios. Bueno, primer round, primer round de estudio, este, Tyson tratando de meter golpes, este, buenos, le agarró un voladito hace ratito. Ahorita están tranquilos, pensando, viendo cómo le va a arrancar la cabeza a Tyson al Gallo Estrada. Ya está, la apuesta aquí en la mesa ya, hoy tomo gratis. Buscaba ahí el Tyson Márquez con la mano izquierda, ahora con la derecha no consigue el Gallo, moviéndose. Manteniendo distancia ambos peleadores, primer round de esta pelea pactada a 12. Pendiente, muchísima gente a través de las redes sociales, Carlos Urbalejo también, saludos. Al gran juez Barbosa también, que está nervioso me dicen por ahí. Primer round, pocos golpes, terrible. Sí, yo creo que le están estudiando y el Gallo le está pensando mucho, ¿no? Se tropieza ahí el Tyson Márquez, él mismo se iba a noquear. No, 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 relájate, espera, espera, espera. El físico bien, ¿no? El Tyson Márquez. Los dos muy bien. Sí, muy bien. Trata de buscar ahora en velocidad del Tyson Márquez al Gallo. El amague también de Hernán, ahora pegando con ambas manos. A izquierda del Gallo Estrada al rostro del Tyson Márquez. Pero hasta el momento, respeto el que se ha mostrado de ambos peleadores. Ambos se conocen, como lo hemos dicho el día de hoy. Desde Chamacos. El Gallo llegó a hacer sparring del Tyson Márquez. La distancia ahí presente. Un primer round de estudio. A ver qué trae el uno, a ver qué trae el otro. Busca ahora con el jab y ahí está. Suena la campana. Finaliza el primer asalto. Yo vi que ganó el Tyson. Tuvo más activo, ¿no? Si se premia la actividad, ya está. Pero bueno, está en la casa también. Terrible. En la casa el Gallo. La respuesta que da es, ¿no? Avisado. ¿O tú con Milo? No pega duro. No pega duro. Pero no te confío. De todas formas, hijo. No pega duro. Y del otro ya le vas a hacer una sorpresita. Dame otro momento. Que no pega duro. Ahí está, lo dijo Clarito. No, no, no. Lo mueve este round. No sintió nada. Cuenta que no siente el cuerpo. Pregunta que... Oye, pero no sabía que el Terrible iba ahí con... Con el Tyson tanto, tan inclinado. No, 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 no. Yo no voy que nadie... ¿Desde hace cuánto lo conoce? Yo voy que me gane. ¿Desde hace cuánto conoce el Tyson? Fíjate que no. No conozco a ninguno de los dos. Tengo el gusto de saludarlos. No los he visto nunca en persona. ¿Estás bien? Ahí en escena ambos peleadores. Ahí está el Tyson Márquez. Suena la campana de nuevo. Y arrancamos este segundo capítulo de esta pelea pactada a dos. El Gallo Estrada enfrentando a Hernán El Tyson Márquez a través de Bean Boxing. Corean a Gallo Estrada para darle ánimos. De nuevo la distancia. Arrancando este round. Lanzaba golpes ahí. El Tyson de nuevo buscando ahora las zonas blandas. Terrible, Morales ha quedado mudo. No, nada de eso. Estoy esperando, estoy esperando. A ver, espérame. Lanzando la izquierda ahí el Tyson fallando. Pero viene hasta el momento. Está muy bien. El Gallo está haciendo una estrategia muy clara. Está esperando el contragolpe. Sabe que tiene más distancia. Los pocos golpes que ha tirado y que ha pegado han sido en el contragolpe buscando los huecos. Y buscando que haga el desgaste también. Sí, en la distancia. Tyson es un peleador que tiene que ir adentro. No le conviene a los intercambios, ni, perdón, al contragolpe ni la distancia. Porque está chiquito. Mira, tiene que meterse mucho. Y buscando sobre todo eso, que haga el desgaste en estos primeros asaltos el Tyson. Porque él sabe que la tendencia de las últimas peleas ha sido que se queda por ahí sin gasolina luego del quinto. Yo creo que deben de tener gasolina. Y si no trae gasolina, el orgullo le debe sacar la suficiente fuerza para terminar la pelea. Este tipo de peleas, generalmente, nunca falta la gasolina. Sale de quien sabe de dónde. Motivación extra, ¿no? Sí, claro. Por enfrentar a este rival. Claro, claro. Además, es una pelea de campeonato del mundo, ¿no? Busca ahí el Tyson Márquez. Lleva hacia las cuerdas al gallo Estrada, que sale rápido. Pero metiendo bastante presión el Tyson sobre el gallo. Ahora con la derecha, bien también el Tyson Márquez. Pues ya le están llegando otras veces al gallo, aunque dicen que no pega, pero... Pues... En el centro del cuadrilátero. Se mueve ahora el gallo Estrada. Con la guardia arriba el Tyson, bien hasta el momento. Suba el golpe, Tyson, suba el golpe. Bien armadito. Por el librito, ¿no? Sí, sí, sí. Tratando de cometer los menos errores. En estas primeras de cambio, la derecha con poder ahí de parte del gallo le responde. También el Tyson. Ahí está. Ahí quita la mano. Ahí lo están viendo, lo están viendo, bien. Ahí está. Y va a terminar... Este segundo asalto, señores. De tú a tú, intercambio. ¡Tiempo! La pausa, señores, la pausa. Y ya volvemos con mucho, mucho más. ¡Tiempo! La esquina del Tyson le dice que está boxeando bien, que lo está haciendo bien, que siga con ese plan de pelea, ¿no? Sí, fíjate que estaba observando ahorita que el gallo se queda parado a la hora que lo atacan con la pierna dentro. Y Tyson la saca, camina hacia su derecha y eso le está beneficiando un poquito más. Creo que el gallo debiera caminar un poco más hacia su mano izquierda. A la hora de atacar debiera avanzar primero el pie para tener más opción de golpeo y empezar su ataque con la derecha. Sin embargo, está muy atrás, muy... Bueno, fíjate que lo que tú estás diciendo de la pierna, aquí lo está aclarando y también escribe Iván Calderón y dice, el Tyson está haciendo un buen trabajo porque tiene la pierna un poco afuera y eso le está dejando, o le está haciendo entrar bien los golpes. Claro, claro. Claro, son cuestiones ahí técnicas para todos aquellos que piensan que nada más es súbete y... Ahí está el orgullo también, con el apoyo de su gente entraba el gallo Estrada, tiene que presionar también, terrible, es el campeón y también hay que ir al frente, ¿no? Buscar la pelea. Está en su casa, es el campeón. Claro, tiene que mostrarse. Tiene que tirar. Ahora la presión y ese es un factor también, la presión la tiene él en este momento. Toda la presión. Tratando de conectar con la derecha, ahí fallaba el gallo Estrada. Entra con el jab de izquierda. Fue en la derecha del Tyson Márquez, intercambio entre ambos peleadores de tú a tú. Lo que queríamos ver, terrible Morales, era esto, ¿no? Mira. De tú a tú se están dando el gallo Estrada y el Tyson Márquez. Pues fíjate que qué bueno que el Tyson no pega muy fuerte porque ya lo... Ya le llegó dos, tres veces y le dio sólido. Porque si lo agarramos más durito, puede caer. El nuevo intercambio, candelita, terrible, candelita. Oye, no sudes, tranquilo. Nomás fue una comida. Terrible si lo hubieran aquí lanzando golpes. Termine rapidito el referí a pelear, señores. Y no se vino a bailar. Tercer round movidito, buscando ahora la zona hepática del Tyson Márquez. Ahí el gallo Estrada con la derecha. Venga, le dice, venga. Ya como que está entrando en cuenta, ¿no? De que el rival le vino fuerte y hay que buscar la pelea. Lo invita a pelear ahí el Tyson. La derecha del gallo Estrada entra limpia al rostro del Tyson. También le responde el Tyson Márquez. Buen combate, terrible. Vete que... Buena la izquierda del gallo Estrada. Y lo puso mal. Aunque sigue para adelante. Buena. La izquierda se acaba el round. Vaya asalto terrible Morales. Qué peleón. Qué peleón. No sé tú, yo vi que ganó Tyson. No, buena a la derecha ahí, ¿no? No, Juan, no te confío. Buena pelea. Yo creo que buen round. Sí, sí, te moviste bien. Te moviste bien. Se metieron bastante buenos golpes los todos. Ya fuiste más rápido, ¿qué? Fue una pelea, un round muy parejo. Pero bueno, es total de apreciación. Y era el round que esperábamos, ¿no? Esto es lo que esperábamos de la pelea, ¿no? Sí, mira. Le agarró el ganchito en la pura quijada dos veces. Un poco mal parado. Ahí empiezan rapidito a escribir sobre el asalto, ¿no? Como lo decía el terrible cuestión de apreciación, como dice siempre en nuestro periodo. Que apretar, que apretar, pero te sale con las manos arriba, muy inteligente. No es frío cuando lo prendan. Buenas, seco, vámonos. Vámonos, vámonos. Te digo, y ahí está la esquina precisamente diciéndole eso al Tyson Márquez que se cuide de la derecha. La pelea del gallo no puede permitir que entre limpio, como entró ahí. Cuarto round, cuarto, cuarto asalto, señores. Pelea pactada 12 de campeonato. Doble campeón del mundo, Mosca. Organización Mundial de Boxeo y Asociación Mundial del Gallo Estrada buscando arrebatarle los cinturones al Tyson Márquez. Hasta el momento haciendo una buena pelea. Acompaña el terrible Morales. Falla ahora con la derecha el Tyson. También falla el gallo. Entra con la mano izquierda el Tyson buscando el cuerpo de su rival. La derecha el cuerpo también de parte del gallo. Ahora con la izquierda en jab. Boxeándole un poquito más ahora el gallo. Su pelea debe aprovechar su distancia. No es un peleador que va larguito, más alto, más largo de manos. Debiera manejar bien la distancia. Tiene suficiente velocidad para estar ahí. Fíjate que en estatura solamente hay una pulgadita de diferencia. Pero en alcance hay cuatro a favor del gallo Estrada. Pues yo creo que hay un poquito más, mira. Ahí estaba con la izquierda de nuevo el gallo. Más sentadito a uno. Se anima el público. Está resbaloso. Hace rato, ¿no? Se quiere agarrar piedras. Eso no se vale. Sobre todo lo de siempre, lo que siempre decimos. Donde están los logos con la publicidad, siempre ahí es bien resbaloso. Es que a veces ahí el sudor o... Sí, pues el sudor porque ahí no abusa, no está la esquina, ¿no? No es el agua que echa la esquina, exacto. Buen combate hasta el momento, lo que esperábamos. Trata también el Tyson Márquez entrando con la izquierda. Rapidez ha mostrado el Tyson el día de hoy. Le busca el cuerpo el gallo. Falla el Tyson. Tremendo combate, ¿no? Y se ve las ganas que se tienen. Sí, por los cuatro rounds que van aquí, la gente puede caer... Se puede acabar ahorita mismo y la gente está complacida con lo que está viendo. Ataca el gallo con la combinación de nuevo, pero también conecta bien el Tyson Márquez. Moviendo al gallo Estrada. Lo sorprendía justo cuando iba a atacar ahí. Lo agarró con la izquierda. Espera, hasta se pararon todos a ver si me caía su peleador. Pronóstico reservado hasta el momento, la pelea. Recuerden, ahí Andrés nos va a invitar a comer si le ganamos ahorita. Anote eso, señores. Vamos a ir a la pausa y regresamos con más de este combate entre el gallo Estrada y el Tyson Márquez. Ya venimos. Mucha, 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 mucha acción la que hemos disfrutado hasta el momento. El Tyson Márquez conectando sólida la izquierda en el asalto pasado, sorprendiendo en ese momento al gallo que iba a buscar en la esquina a su rival. Ahí con la derecha arranca rápido el Tyson Márquez. Combate pactado a 12 rounds. Terrible, Morales. Muchos saludos, Alberto Hernández. Saludos, saludos. De parte del jefe Avilés de Monterrey. También Guillermo Brito, desde Atlanta. Mucha gente pendiente en este combate. Sintonía total. Saludos a toda la gente, hombre, con mucho gusto. Jorge Valenzuela desde Seattle también. Vamos a ver ahora, porque falta bastante pelea todavía, Terrible Morales. Boxeando bien el Tyson Márquez. Te digo, hasta el momento bien cerrada la pelea, ¿no? Sí, muy cerrada, muy difícil de calificar. Aparte, ahorita en el receso estábamos viendo imágenes del Tyson Márquez. Estaba muy concentrado, está muy enfocado en la pelea. Creo que se ve que pese a que los números en el papel no le coinciden. Aprovechando el amague que le hacía. Aprovechando el amague ahí, el gallo Estrada, para conectar de nuevo al Tyson Márquez. Pero bien plantado el Tyson, bien plantado. Hasta el momento, ¿no? Está haciendo un gran trabajo el Tyson, ¿eh? Ya lo que no se está moviendo mucho. Bien el gallo Estrada, pegando con ambas manos. Y no está bien ahí el Tyson Márquez. También responde. Gran combate, Candelita, Terrible, Candelita. Debería Tyson con hopper. Fíjate que cuando pega el gallo, le responde rápido el Tyson. Sí, sí. Ha sido la tónica del combate. Le dije que se metía a los intercambios sin necesidad. Le iban a agarrar ahí. Cuando el gallo va al frente, ahí está siempre con la contra también el Tyson Márquez. Tremendo combate de mucha acción. Es que deja la guardia muy abierta. La guinda, el pastel para este septiembre espectacular a través de Bean Boxing. Vamos a ver por qué lo lleva a las cuerdas el gallo Estrada. Sostenía ahí precisamente las cuerdas Hernán el Tyson Márquez. Pegándose a ambos con poder. De todos lados los golpes. Que suba, que suba, le dicen al gallo. Buena la derecha de nuevo. De parte del gallo y le dicen que suba los golpes. Y parecía que le iban a bajar un punto, solo le llevaron a medio ring y no le dijeron nada. Qué hora que pasó. Vamos a ver, y ahí está, de nuevo a pelear, señores. De nuevo. Ahí estaba el round. Otro tremendo asalto. Fíjate que ahorita hubo una confusión. ¿Te diste cuenta? Hubo una confusión con el tema de la campana. Es un tiempo para que... Es un buen momento ahora que hay más ciencia, más aparatos. Este... Se haga algo con ese tipo de problema de que la campana, a veces por el mismo escándalo que hay en la pelea, no se escucha. Yo creo que es hora de que los organismos y las comisiones tomen una determinación para alguna nueva propuesta, alguna forma, ¿no? Una de ellas pudiera ser... Sí, porque se confunden mucho. De tú a tú, ¿no? Y como te decía, cuando ataca el gallo le responde rápido el Tyson Márquez. Ahí estaba el golpe bajo, sí, bajo totalmente. Sí, como no. Siguen los saludos para ustedes, terrible. Club de Fang, ¿no? Sí, ¿no? Francisco Fernández desde Argentina. Le estamos enviando un saludo. También Héctor Duarte. Saludos, 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 saludos a todos. Round número 6. La mitad del ombliguito, el Ecuador de este combate. Entre el gallo Estrada, el campeón Mosca, doble campeón Mosca, y el Tyson Márquez, blanco y colores a los costados del gallo Estrada en el pantaloncillo, de negro y verde. Anda el Tyson Márquez. Y es la clave para mí de la pelea estos asaltos, ¿no? A ver cómo estuvo la preparación del Tyson Márquez. Poco a poco se empieza a ver un poquito mejor el gallo, ¿no? Empieza a desmarcarse o hacer la diferencia a la hora de los contragolpes. Fíjate que siempre queda, y es lo que hemos dicho, ¿no? Para el boxeador esa mariposita, por decirlo de alguna manera luego del retiro. Escribe Iván Calderón, por combates como estos es que me dan ganas de volver. ¿Porque son muy malos o porque son muy buenos? Bueno, buenos combates. Bueno, es que yo cuando veo a veces pelea de dos campeones del mundo o arriba del ring, o un campeón del mundo arriba del ring, y son muy malos, digo, ¿por qué no estoy ahí? ¿Por qué no estoy ahí yo para acabar con ese tema y seguir siendo alguien? Retirado 100%. Totalmente Palacio de Hierro. Ahí está, clarito, ¿no? Buscando ahí el gallo Estrada, el Tyson Márquez, que se defendía bien. Conectando ahora el Tyson con la derecha, en forma de óper. Incómodo, incómodo. El Tyson sobre el gallo. Y ahí está el apoyo, ¿no? Esa bombona de oxígeno que te dan, que es la gente. Déjame decirte algo, mi querido Andrés. Para hacer una pelea de campeones mundiales, de campeonato mundial y de dos peleadores que... que aspiran a ser los mejores de México, la estrategia es muy corta, muy simple. Es tirar golpes. Sí. No tienen una... ¡Oh! ¡Va el golpe ahí del gallo Estrada! Y acusa castigo el Tyson Márquez que visita la lona. ¡Sí! Y a ver por qué esos golpes quedan ahí metiditos, ¿no? Quedan ahí metiditos y duelen mucho. Vamos a ver si el gallo puede rematar aquí. Conectando con poder. Ahí está el gallo Estrada buscando la pelea, buscando el... Ahí está el poder del doble campeón, Mosca. Se levanta guerrido el Tyson Márquez. Quiere sobrevivir, a ver si puede. Conectando de nuevo el gallo Estrada. Vamos a ver. Y como que nos vamos a la pausa porque el round sobrevive el Tyson Márquez, señores. La pausa y volvemos con muchísimo más. La serie A se juega. Ahí está la esquina dándole indicaciones al gallo Estrada que se quede tranquilito y que cuando tenga que apretar, apriete para buscar el nocaut. No, que no se desespere. Sí, que tome las cosas con calma, que... Yo creo que no quieren que salga lastimado. Terrible. Quiero dos tacos de cecina, dos de lengua y un agua de jamaico, ¿oíste? Vamos a ver, séptimo round de esta pelea para actar a 12. Esto no se acaba hasta que se acaba, mi amigo. Así es, como decía el recién fallecido. Yogi Berra, el juego no termina hasta que termine, ¿no? Sí. Espérame tantito. El gallo Estrada enfrentando al Tyson Márquez dos veces. Ya visitó la lona el Tyson en el asalto número 6. Y el primer golpe al costado, el de derecha, inclusive en la repetición no lo veíamos tan contundente, ¿no? Como para enviarlo a la lona. Pues no, pero recibe el tubo, verás. Eso es verdad. Me creas que sí duele. Busca ahora el Tyson, sabe que tiene que hacer el desgaste porque visitó la lona en dos ocasiones y el campeón está en casa. Para ganarle prácticamente hay que noquear. Midiendo ahí, cazando a su presa el gallo Estrada. Pero qué coraje, ¿no? También el del Tyson Márquez a destacar. Los primeros asaltos, inclusive tal vez los dos primeros rounds pudieron ser para el Tyson Márquez. Pero poco a poco fue amoldando la pelea a su estilo el gallo Estrada. Estamos ya en el séptimo round y de nuevo, de nuevo, acción retardada. Pero doloroso para el Tyson Márquez. Terrible, prepara la cartera. Round número 7 atacando al gallo. Quiere acabar la pelea por la vía del nocao. El público se lo pide. Le quiere dar el regalito a su gente. De nuevo el Tyson Márquez a la lona. Y ahora el tanque de gasolina, si dice, échele más porque ya se acabó. No se vale, le pega donde está la cazuela, pues de los frijoles, ahí no se vale, espérate. Va a acabar, va a acabar esto. Lo quiere acabar el gallo Estrada, sale. Y el Tyson lanzando de todos lados también. Corazón enorme de Guerrero. Lo invita a pelear el Tyson Márquez. ¡Qué batalla, señores! A través de Big Boxing. Los verdaderos guerreros mexicanos los tenemos aquí en pantalla todos los sábados, señores. De tú a tú, candelita terrible. Se cae ahora, por poco, se cae el gallo Estrada. Se está andando con todo. Ya se pensé que te ganaban la vuelta. Vaya, vaya, vaya batalla, señores. ¡Vaya, vaya batalla! Impresionante. Estírame las piernas, estírame las piernas. Ahora mi aire. Estás peleando muy bien, cabrón. Estás peleando muy bien. Ahí está el gallo Estrada que lleva de nuevo dos veces a la lona el Tyson Márquez. Pero por poco, al final del asalto, por poquito, hace el milagrito ahí el Tyson. Ahí estaba el golpe de izquierda. Doloroso al costado, la zona hepática. ¡Qué peleón, señores! ¡Qué peleón! Te digo, desde ya, candidata, por ahí cerca, pelea del año. ¡Vámonos! Esperante, todavía ni se acaba. ¡Vámonos! Tiene esperanzas usted, ¿no? Tiene esperanzas. ¡Ah, claro! La esperanza muere el último. Octavo, octavo asalto, octavo asalto. La pelea es a 12 rounds. Todavía falta. Cuatro veces ha visitado la lona el Tyson Márquez. Pero tiene coraje, factor H. Bastante ha demostrado el día de hoy. Y ya sabe que su pegada está ahí, porque ya la sintió el gallo. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede a través de Bim Boxing. Todo el mundo pegado el día de hoy a esta gran pelea. La semana pasada hubo dos tirotes. Finalizando con ese combate entre el Torrado Sánchez y el Nica Concepción. Y aquí está esta gran batalla del día de hoy. La izquierda de parte del gallo Estrada. Saludos a Vicente Béjar de Oregon, de Fresno, Marco el Músico, Domínguez. La gente pegadita ahí al terrible Morales. Doctor Duarte. A todos, a todos, muchas gracias. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por vernos a través de Bim Sports. Una pelea emocionante. Una pelea difícil. Que a pesar que lleva cuatro caídas, el gallo. El gallo sobre el Tyson. Perdón, el tallo. Pero el gallo de ventaja. No ha podido así como que verse muy superiores. Porque... ¡Uy! Bueno, a la derecha. De repente le llegan sus... De parte del gallo Estrada que lo lleva por ahí cerquita las cuerdas. De tú a tú, señores. De tú a tú. Una batalla sin tregua. Con dos guerreros sobre el ring. Y ahí está de nuevo. No, no, no. No hay caída. Y dice que no, que no hay caída. No hay caída. No hay caída. No hay caída. Pero se dio el golpecito, ¿no? En la lona. Yo creo que sí, pero no hay caída. No hay caída. Ahora te la vas a ver. Otra vez el gancho de izquierda. La zona hepática de parte del gallo Estrada. Le responde bien el Tyson Márquez. Candelita. Candelita terrible. La derecha de parte del gallo. Le empiezan a fallar. También el Tyson con la izquierda. Le empiezan a fallar las piernas a Tyson. ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué guerra deportiva! Con estos dos guerreros. Lo que prometieron, lo cumplieron. Se lo decíamos. Era una gran pelea. Y eso es lo que se está dando. Últimos 10 segundos. Para que finalice el asalto. Trata de combinar el gallo. Señores, vamos a hacer una pausa. Y vamos a regresar con mucho más. Entre el gallo Estrada y el Tyson Márquez. Ya venimos. Hermano, un par de cervezas, por favor. Interesante lo que le decía la esquina, ¿no? Sube bien la mano, Juan. De todas formas. Tranquilo, usted lo va a noquear. Van a parar la pelea, le decía el gallo. Pero con el corazón que tiene el señor Tyson Márquez, hay que esperar todavía. Hay que esperar terrible. Sí, este tipo de peleas no puedes permitir quedarte con los brazos cruzados porque vas ganando. Tienes que tener tus precauciones. Tienes que acabar. Desafortunadamente, a veces, cuando puedes no quieres y cuando quieres ya no puedes. Ahora terrible, con este combate que está dando el gallo Estrada, le envía un mensaje directo al Chocolatito. No, no es completamente dos boxeos. Tyson Márquez es un peleador fuerte, de fuerte pegada, de mucho corazón, va hacia enfrente, tirando golpes. Chocolatito es un peleador muy técnico, de fuerte pegada, de clase, de otras características totalmente muy diferentes. Ahora, lo que sí es cierto, si gana, como hasta el momento lo está haciendo el gallo Estrada y que es un hecho, y gana el Chocolatito y Brian Miloria, debería ser la pelea, ¿no? Entre ellos dos. Y ahí está, otra vez, a la lona el Tyson Márquez. A ver, se ríe el Tyson en el palme. Vamos a ver si puede acabar. La ha tenido cerca, la victoria por knockout del gallo Estrada. La quinta caída ya del Tyson, ¿no? Vamos a perder la cuenta ya. Yo creo que se rió, sonrió porque tal vez se resbaló. La lona está muy mojada en la parte de enmedia, ahí hay mucha agua. Sale a atacar también el Tyson Márquez. Como te decía, ¿no? A pesar de que cae y cae, se levanta y ahí están los golpes con poder. Noveno round. La derecha con poder otra vez al rostro de parte del gallo Estrada, que ahora mantiene distancia. Pero sí se ha comido sus golpes también el gallo. Sí, cómo no. Bueno, hay mucha agua. Varias veces se han quejado de esa zona. Intenta, intenta. Lanzando combinaciones ahí el Tyson Márquez. Que se salgan de por ahí de esa zona. De nuevo ahora con la izquierda buscando el Tyson Márquez. Puro corazón. De empalme, Sonora. Contra el de Puerto Peñasco. En su casa, su público, su gente. Vamos a ver, noveno asalto. Últimos 10 segundos se vienen. Otro resbalón más y vaya, hay que secar eso, ¿no? Buscando con la izquierda el Tyson Márquez con poder. Solo lo salva el knockout del Milagrito. Se termina el asalto, se viene a la recta final de esta pelea y ahí están secando precisamente. ¿Eh? 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 Estuérame los pies. A ver, levantense. Tyson, vamos abajo, ¿eh? Vamos abajo. Necesito que te sueltes más. Quiero que tire más golpes. Tíralo, tú puedes. Yo sé tu capacidad. Por eso te lo estoy pidiendo. ¿Sí? Sí, no, no. Eso fue caída. ¿Fue caída? No, no fue. No me digas eso. Saludos. Terrible. Bastantes saludos a usted. Un famoso aquí en Miami. Sí. Vamos a ver, señores. Hasta cuando llego a mi casa, mi perro me ladra. ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Lo he visto, pero ¿quién es? Y sí está golpeado ya el Tyson Márquez, ¿no? Sí. Pero insisto, si termina la pelea de pie el Tyson, va a ir. Otros que por menos se quedan ahí sentados. Décimo asalto. Sale decidido a atacar el Tyson Márquez buscando ese lucky punch. ¡Oh! Pero el que conecte es el gallo Estrada ahora. Y ahora lo está boxeando más el gallo, ¿no? Sí, pero se ve un poquito decidido, ¿eh? Mira, ahí está. El contragolpe, golpeando abajo y arriba. Claro, porque sabe que ahora el Tyson puede cometer errores y quedar más abierto porque va a salir a buscar un golpe de poder. Y debiera el gallo finiquetar la pelea porque en estos dos rounds va a salir con todo. Bueno, esto trae lo que resta el 10. Y ahora sí, señores, creo que es todo porque la izquierda fue con mucho, mucho, mucho poder. No creo que salga de esta. Vamos a ver si se levanta. Tiene que acabarlo, tiene que acabarlo. Qué izquierda la que le conectó ahora a la derecha. Y es todo, señores, por la vía del tocado, cao, cao. El gallo Estrada vence a Hernán el Tyson Márquez. Y sigue como campeón reinante del peso mosca, organización y asociación mundial de boxeo, Terrible Morales. Buena pelea, lo tenía que terminar. Usted lo decía, lo tenía que terminar y lo escucharon. Y ya era bastante el castigo, ¿no? El referir y lo pensó, ya cuando cayó, ni lo pensó. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa y ya venimos con la recta final de Bim Boxing. Vaya combate entre el gallo Estrada y el Tyson Márquez. Esa izquierda parecía que finalizaba la pelea. Con poder se desplomaba el Tyson Márquez. Pero ahí estaba el guerrero. Volvía a levantarse y recibía de nuevo el castigo. Ya era demasiado. Terrible Morales, si bien detiene el referir el pleito. Sí, era demasiado. Un Tyson muy valiente. Se paró en todo momento a tratar de buscar la victoria. Terrible, vamos con la oficialización de esta victoria del gallo Estrada. Ya no me da más, sí, caballeros. Tenemos el tiempo. Un minuto 16 segundos en round número 10. Es el ganador por Knockout Técnico, the winner by way of Knockout. Y el campeón mundial peso mosca y el orgullo de Puerto Peñasco, Sonora México, Juan Francisco, el gallo Estrada. Ahí está victoria por Rabiel Knockout Técnico. Muchísimas gracias, Terrible Morales. Muchísimas gracias al equipo técnico, a ustedes por su sintonía. Y nos reencontramos la próxima semana, señores. Nos vemos. ¡Globo Lobito!